buenas magos de la síntesis proteica hoy vengo a contar una historia que me pasó el otro día estaba yo en la cocina investigando con los fogones porque quiero ganar la estrella abdominal que es como la estrella michelin pero en el mundo del fitness y bueno estaba investigando quería hacer el bizcocho definitivo y al final conseguí hacer algo bastante decente cuando lo saqué del microondas que se hace al microondas sonó mi teléfono móvil era cristiano ronaldo y me dijo carlos fitman acabas de descubrir mi secreto por el que las mujeres quieren lamer mi abdomen y me dice acabas de descubrir el fitman cocho así que si queréis descubrir la deliciosa receta del fitman cocho quedaros ahí los ingredientes que vamos a necesitar son 60 gramos de copos de avena 10 gramos de cacao puro valor un yogur desnatado de limón podéis probar el sabor que queráis un sobre de levadura sacarina líquida y se me olvidó ponerlo ahí pero 100 gramos de clara tehu empezamos con la receta vamos a necesitar una báscula para pesar los ingredientes y un shake o cualquier recipiente para batir empezamos echando el yogur de limón que como he dicho podemos probar con otros sabores y os ruego por favor que si lo hacéis me dejéis en los comentarios que tal está así y vaya probando yo en segundo lugar echamos los 100 gramos de claras de huevo que el equivalente más o menos a 3 o 4 claras de huevo haciéndolo a ojo porque cada una pesa distinto los 60 gramos de copos de avena que podéis echar un poco más si queréis que quede algo más consistente pero no recomiendo echar menos la verdad ahora añadimos el cacao valor unos 10 gramos que vienen a ser unas dos cucharaditas de café aproximadamente el sobre de levadura en polvo que en este caso es de unos 15 gramos aproximadamente añadimos también aproximadamente unos 10 gramos de sacarina líquida aunque esto va a ir al gusto si no queréis que sea tan dulce echarle menos y lo batimos todo con la batidora y para el tipo de chocolate una vez está la mezcla homogénea lo echamos en el recipiente por la forma que queramos en este caso uno redondo de más o menos un palmo de diámetro y vamos a llevarlo al microondas hasta que cuando le clavemos un cuchillo salga limpio en mi caso han sido unos seis minutos una vez sale del microondas vamos a hacer lo siguiente que es ponerle un poco de color lo desmoldamos puede que se quede ahí un poco pegado pero golpeándolo al final con paciencia y saliva se la metió el elefante lo sacamos como vemos tiene bastante buena pinta y ahora lo vamos a decorar con unos trocitos de melón a los lados que le dan un toque ahí bastante gourmet por así decirlo le vamos a poner también un poquito de canela espolvoreada y por último el toque final que van a ser unos fideos de colores que esto le da además un toque crujiente lo cortamos en las porciones que queramos en mi caso 8 y mirad que esponjosidad le queda como veis un bizcocho digno de cualquier madre o abuela y aquí tenemos los macros por el bizcocho entero sin contar melón 360 calorías 30 gramos de proteína 50 de hidratos 6 de grasa y 10 fibras espero que os haya gustado un saludo y a seguir creciendo y